Estamos ya al punto de la boda, el evento, la oficina, el restaurante y a qué le tienes miedo? No, los tacones o te vas a poner como Chloe Zhao, que lo recibió en Sneak. Yo te digo cómo usar tacones de la mejor manera. Comenzamos. Primero, no hay prisa. Literal, vamos pasito a pasito. Así que empieza por volver a subirte a los tacones. Puedes empezar desde tus flats, los kitten heels, que son estos chiquitos, los de tacón medio, hasta que llegues al estilete. Y si de verdad se te complica muchísimo, piensa que hay tacones que ayudan muchísimo, como estos que son más anchos, te dan más estabilidad o ya si no se te da la caminada, el tacón corrido. Next. Dos. Ejercítate, no es broma. Para poder usar estos zapatos lo mejor es que tus piernas y tus pies estén fuertes para que tengas un mejor balance. Basta con que agarra un lápiz y póntelo entre los dedos de los pies. No importa. Agarra un lápiz, póntelo entre los dedos de los pies y dibuja las letras del alfabeto en una hojita mientras estás viendo la tele. La otra es salte de bañar. Cuando salgas de baña, recoge la toalla con los dedos de los pies como un changuito y con eso vas a estar súper, súper fortalecida. Next. Tres. Mídete literalmente el pie. ¿Sabes qué número calzas? 41. ¿Qué? ¿Sabes qué? La más de la mitad de las mujeres usan el número incorrecto de zapatos. Ups. Una manera muy sencilla es mídete el pie. Te puedes ir a una tienda que te lo midan. Puedes comprarte este aparato que parece un aparato del demonio pero es muy fácil. Te mide tanto lo largo como lo ancho. Y aquí abajo te dejo el link con la tablita para que sepas tu número en Estados Unidos y en Europa. Next. Mi truco favorito. Pégate el dedo tercero y el cuarto con tape. Eso hace que no te duela andar en tacones. La explicación científica dice que hay un nervio, que lo que le das es como más este soporte. No importa. Lo que sea. Es buenísimo. Next. Si de plano te aprieta, amóldalo. Tú sabes qué es. No es un instrumento de tortura. Quizá para tu zapato sí. Pero lo que hace, estas formas son, sirven para amoldar el zapato, para dilatar. Primero le pones un spraycito dilatador de estos, se lo pones a tu zapato y estas formas las vas abriendo y van extendiendo la piel y las dejas así toda la noche y a la mañana siguiente tu zapato está larguito. Si te urge para mañana y no vas a ir a comprar la formita, agarra una bolsa de plástico de ziploc, la pones adentro de tu zapato con agua, lo metes al congelador, lo dejas toda la noche y cuando el agua se congela, se expande y hace que tu zapato crezca. Next. Practica. Ponte los tacones en tu casa. O sea, no vas a correr un maratón. Exacto. No vas a correr un maratón con tenis nuevos. No te pongas los tacones nuevos para la boda. Ponte a hacer los quehaceres del hogar en tacones y vas a ver que vas a dominar la técnica como nadie. Si de plano te sude el pie y no puedes, ponte estas medias que son súper bajitas, son perfectas para usarlas en los tacones y nada de que se te resbala el pie. Next. Prepara a tu zapato. ¿Con qué? Con mis famosas y bien queridas almohadillas. Todas. Pónselas en la parte de abajo para que no genere tanta presión. Pónselas en la parte de atrás para que no te roce. Tienes estas que son buenísimas que van en la parte de abajo del zapato, que es una lija. Y entonces no te resbalas con los zapatos nuevos. Los zapatos es muy raro que a la primera te queden perfectos. Next. Mejor prevenir que lamentar. Ok. Y mi amiga Glenn, close obviamente, me enseñó que antes de ir a los Oscars se puso una cremita en los pies que era de CBD. ¿Qué? ¿Qué fue lo que le hizo? Que le adormecía el pie, le quitaba esa sensibilidad durante más de 8 horas perfectas para un evento. Busqué la cremita, la encontré, te la tengo. Es esta, solo que solo la venden en California. Si estás fuera de California, pues la encargas. O si no, está este spray que sirve un poco para lo mismo y lo que hace es evitar el roce y te da una especie de capa protectora en el pie. Next. No hay nada peor en la vida que vas caminando y te empiece a lastimar ahí, ahí donde sabes. Si lo sabes desde antes que el zapato te rosa, te tengo un truco de experta. Ponte desodorante en el pie, en la zona donde te rosa y con eso va a ser que no haya fricción entre el zapato y tu piel. Si eso te pasa, ya que estás en la calle y que ya te salió la ampolla, siempre traen la bolsa. Estos salvan las vidas de todos. Hay unos especializados de gel que secan el blister y lo van curando al mismo tiempo que te protegen del roce con el zapato. Next. ¿Tienes una lima? Una lima de uñas de metal. Bueno, cuando compres un zapato nuevo, revísalo. Revisa rigurosamente toda la parte que va a tocar tu piel y limas cualquier bordecito, cualquier cosa que te pueda lastimar. Una vez que lo limaste, les pones vaseline y con eso vas a estar divina, encantadora y nunca más te va a lastimar un zapato. Bueno, hay estudios de género que dicen que las mujeres nos sentimos más empoderadas cuando vamos en tacones. Así que si ese es tu caso, aquí están todos estos trucos, súbete a las alturas y estás perfecta. Y si lo que quieres es seguir estando cómoda, puedes usar tenis que siempre son una buena opción y procura que si los vas a usar sean de alfombra roja. Soy Ese Rivera y estoy trabajando para ti. Si te quedó alguna duda, aquí abajo están todos los links de todo lo que dije. Y yo te espero el próximo jueves con otro video de La Insider, la más lista de todos.